Señora Presidenta, apoyamos dos importantes iniciativas llevadas a cabo durante esta sesión, el reconocimiento del derecho al medio ambiente sano y creación de un mandato especial sobre cambio climático y derechos humanos. A partir de la experiencia interamericana, exemplificamos la opinión consultiva 23 barra 17 y el artículo 11 del Protocolo de San Salvador que reconoce el derecho al medio ambiente sano que también es reconocido por 156 jurisdicciones, incluido en la Constitución del Brasil en términos individuales, colectivos y difusos. La creación de un mandato especial sobre cambio climático reunirá conceptos aún lejanos como derechos, clima, conservación, género e igualdad de participación, sirviendo de plataforma para el empoderamiento global de los sectores más afectados por la crisis climática. No podríamos olvidar en el espíritu de los ODS el papel activo de los pueblos indígenas, tradicionales, quilombolas y ribeirinos en la conservación de la temperatura global, que los cataloga como agentes de cambio, sin los cuales ningún país alcanzará los objetivos de desarrollo sostenible o evitar el calentamiento global. Hacemos un llamado a los miembros del Consejo para que aprueben los respectivos proyectos de resolución que serán representados en esta sesión. Gracias.